En los tiempos de Abulhazán, rey moro de Granada Por los patios de la Alhambra, se oye una niña llorar En los tiempos de Abulhazán, rey moro de Granada ¡Oh Mayma! ¡Oh Mayma! En los tiempos de Abulhazán, rey moro de Granada Por los patios de la Alhambra, se oye una niña llorar En los tiempos de Abulhazán, rey moro de Granada ¡Oh Mayma! ¡Oh Mayma! ¡Oh Mayma! Se mira en el alba como el agua La luna con su pelo blanco Se cubre en tarita tu cara Lágrimas y perlas sobre su almohada La cipre se quito la rosa temprana ¡Oh Mayma! 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 En los tiempos de Abulhazán, rey moro de Granada ¡Oh Mayma! 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 ¡Oh Mayma!